Bienvenido a un nuevo vídeo. Como ya sabéis, esto es una serie, así que no olvidéis pasaros por los vídeos anteriores y así entenderéis un poquito más la historia. No olvidéis dejar un pedazo de like, suscribiros si sois nuevos y activar la campana para estar atento a cualquiera de mis vídeos. También dejaré en la descripción mi Discord donde podéis encontrar gente para jugar y donde también aviso de los nuevos vídeos y cuando hago directo. Nada más que deciros, os dejo con el vídeo. Esta noche quiero reidear al puto che. ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser, tío! ¡No puede ser, tío! Yo me hubiese llevado a matar una caja y media. ¡Ya, perdón! Me dan una caja y media. Se me está cayendo la base. Por cierto, todo este contenido sale de mi canal de Twitch, el cual tenéis en la descripción. Joder, no he puesto el botón de recogida rápida, tío. En opciones, controles, podéis seleccionar vuestra tecla de saqueo rápido. En mi caso, yo uso el mouse 3. Si está looteado, probablemente viva ahí. Estoy triunfado. Para separar las menas, podéis utilizar la rueda de ratón pulsándola hacia adentro y dividiréis la mitad. Si usáis el shift más la rueda de ratón, dividiréis una tercera parte. Por ejemplo, con el azufre, si añades 835 de madera, añades 1000 de mena de azufre repartido en tres partes iguales y cuando acabe de quemarse, no desperdiciaréis nada de madera. Saldrá exactamente 1000 de azufre quemado. Si, 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 vamos a entrar por la de atrás. Mira, aquí te pongo la escalera de mano. ¿Estás muteado? No, ¿verdad? Si. ¿Vais a entrar por esta? Si. Pues aquí tienes una granja de entrada, ya te la acometiré. Ya, 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 pero bueno. Pero seguro que es más económico que entrar por la locura delante. Estoy muteado. Dame la jeringa. La puerta de la izquierda, la verdad? Puertas de garaje... Eh open. Ah vale, esto es... Mira. Una mesa de mezcla y m***a Eh yo petaba... Yo petaba para izquierda. La pared. Yo petaba la pared, eh. Dame un segundo. Asómate. Yo petaba la pared. ¡Buah! Esto va a hacer la vuelta, eh. Esto va a hacer la vuelta. Vamos a darle. ¿Abajo o arriba? No, a la esquinita. A ver si puede romper. ¿Has visto? No le hace nada a las puertas. Núcleo. Vale, dos puertas de garaje. En frente no hay. En frente. Por eso los suyos son pepos. Mete tres pepos y fíjate si a otra. ¿Qué? Son los dueños, creo. ¿Dobre? Uno muerto. ¿Bueno? Y el otro se va por debajo. Por aquí delante. Me ha matado. Me ha matado. Full de A. Me ha matado. ¿Me jodas? Tío, me ha deleteado, eh. Calla. Son dos pa' tres. O sea, dos. ¿Estás matado? No, el otro detrás. No, el otro detrás. Tío. Tío, que deleteo me ha pegado, eh. Me ha matado. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hombre. Son los dueños, tío. Seguro. Pa' pouch. Son los dueños, seguro. Ah, tío. Qué mala suerte, de verdad. O la casa... La casa sigue abierta. Bueno, es que la MP5 es que destroza, eh. Como sepa usarla. Este me acaba de llevar MP5 también. Oye, si Ana Parca aquí vive en cerca, eh. Nada, pero es que el pavo es el cheto, tío. El de la MP5. Mil horas y esos tiros que pega, a mí no me cuenta historias, tío. Me ha vuelto a pegar un dobleje. No es por decir nada, pero me ha pegado un dobleje otra vez, nada más. En plan, estaba detrás de la... estaba encima de la piedra otra vez. Los pillan los dos subiendo y me ha pegado un dobleje. En la mesa de reparación. Muerto uno. Me voy para atrás. Vale, sí, es cierto, pero... ¿Full muerto? Sí. Bien, bien, vamos para allá. Mini. Ah, me rusé al otro. Me ha matado. Joder. Hay que volver rápido, eh. Los pillamos. Solo quedan dos. Sí, sí, vamos para allá. Y como se encierra... Es que no... No hay cura, sí. Y como se metan dentro... Todos están perdidos. Vaya... Vaya mocha. Vaya bone. Vaya bone. Me ha pegado desde ahí. Venga, y mocha cayendo al suelo. Venga, hombre. Venga, hombre. Torres, ya abres ni paro, eh. No te pongas de frente, no te pongas de frente. Déjalo salir. Que salga, que salga, sí. Sí. Súbete, Kono. Vente aquí, vente aquí, vente aquí. Vente aquí a esta esquina. Súbete, Kono, tú. Llévate el mini. Corre. Va a salir, está aquí a la izquierda de la puerta. Lo veo. Con la linterna. Vale. Sale. Eh, queda uno, queda uno, Kono. Kono, falta uno. Ha matado, ha matado. Nada, voy a morir. Va a salir. Va a salir. Tengo que hacer el pavo. Sí. Vamos su puta madre. Si lo consigo matar... Eh, tío, qué rabia. Me cago en todo, que estaba subiendo bien a Thompson, tío. Lo pillé de espalda. Espérate, dame dos segundos. Vale, que se suba ya, arranca ya. ¡Saca, you pussies! ¡Saca, you pussies! Me ha matado, queda uno o dos anas de vida se ha quedado, uno anas de vida. Sí, queda uno anas de vida, tío. Te he matado yo a ti. No, a mí no me ha matado tú. Sí, sí, te he tirado yo. Te he dado una bala. No, no me ha matado tú. Es para el día aquí arriba, ¿vale? Ha quedado uno, tío. He matado, he matado a dos. Al final lo dejamos como cosa perdida. Pero vosotros qué pensáis, ¿es cheto o no? Te digo. Estás atento, ¿eh? Le damos a uno. Estoy contra dos. Cono, ve para allá, cono, ve para allá. Si quieres. Abandona eso, ya eso. Ya está perdido, ya tenemos mini, chavales. ¿Por dónde tienes todo esto? Me falta uno. Voy. No, le di tres. El otro está guante, no lo ha matado. Le di tres al otro. ¿Lo ha matado solo? Sí. Kofes, Kofes, Kofes. Ahí lo veo, lo veo. Lo tienes abajo justo. Doble ejemplo muerto. Grande. Buena. El otro lado, ¿a ver cómo lo he dejado? Vale, aquí hay dos muertos, eh. Daño, muerto, muerto. Lo he matado, lo he matado. Lo he matado. Sí, hay uno muerto más. Sí, sí, que lo he matado. Lo he matado yo. Puede ser mi cuerpo. Vale, sí. Llevo un inventario de azufre, casi. Este es un metal. Que se jodan, loco. Ese fue el que nos quitó el raideo ayer. Hala, ya ha pagado el raideo. Por aquí. Ese me ha caído un semi. No, lo tengo yo. ¿Lo contrasta? Lo tengo, tengo semi. Pero lo digo para que no se quede ahí. Aquí, le trae esto. Le trae la ropa. Y las balillas. Llevo una fila y media de sulturo y una fila y media de metal. Acaso ropa, ¿no? Qué mierda que tenía. Aquí hay otro muerto. Aquí hay otro muerto. Aquí hay otro muerto. Aquí hay otro muerto. Aquí si le mato yo. Conmigo lo revivió y le doy una bala. Dios, los guantes de oro no los podemos prender ahora, ¿eh? ¿Lleváis todos? Sí, vámonos por aquí adelante. Sí, todos muertos. Vámonos. El cono lo tenía medio metro. Iba agachadito mirando para abajo el pavo. Se estaba ruseando agachado. Un pavo llevaba a Byton, ¿eh? Thompson si lleváis, ¿no? Sí, ya la llevo yo, la Thompson. El mini estaba tirado ya. Pues parta un Byton, tío. Ah, vale, aquí está. Lo tengo. No, vale. No, perdón mal. Dios, pues es que ha llegado a lejos el Byton, loco. Este día me llevas hoy, te lo juro. Veo un tío. Veo un tío. A ver si soy yo, hijo de puta. No, no eres tú. Lo asusto, lo asusto. Lo asusto. Lo asusto. Lo asusto. Lo asusto. Lo asusto. Lo asusto con polvo, eh. Yo te aviso. ¡Ey! Manco. Lo asusto. ¿Sabes cómo iba el hombre? Vamos. What the fuck? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Y soy Master Chucky, pues. Hijo de puta, tío. No, venga. ¿Dónde es que vive aquí? Vino a buscar las cosas que me... No, no, no. Es que me... No, no, no. Es que me... No, no, no. No, no. No, no. No, no. Tira para el caballo ahí. Lleva dos. Lleva tres. Lleva. Lleva dos. Muerto. ¡Ahhh! Si, si un hasma. Es dos hasma. No, no, no. El corto resalda ahí. Lleva dos. Al maldito. Me duele dos paredes pegados, no? No me matas, no me matas. Bua, va, va. ¡No me matas 10 de vida! Está mía luego que me dispara. Cuidado. Recomiste. Son dos. ¿Cuánto? Tengo aquí al otro ¡Vamos, coño! ¿Qué mierda? ¿Quién es? Mayoneta Mayoneta, pues yo me estoy yendo con full inventario Voy para allá, porque te va a disparar Me mata, tío Pero no es posible, tío, que no falle una con la MP5 Pero si es que no hay bala, si es que es todo pólvora, este hombre ¡Toma! ¡Toma, toma! Tenéis que salir a ayudarme, eh 15 de vida mía que has desangrado Voy para allá, voy para allá 9 de vida ¿Han dejado sufre? ¡Muerto, muerto, muerto! No me vaya a igual, no me vaya a igual Va full lleno también No me vaya a igual, no me vaya a igual Ese pavo... ¡Vamos, venga! Espérate, vamos para adelante ¡Vale, bájate! Venga, vete Voy, voy, hostia ¡Ugh, ugh! ¡No me he pasado, tío! Me acaba y nace una caja en la cara Casi me aplasta Cuidado Me ha matado Me mató, una pena Pero los que me conocéis ¿Conocéis a alguien mayor que yo? ¡Atramos otra vez, loco! ¡Uy, que le han tovado, tío! ¡Aquí no hay momento! ¡Uy, uy, uy! ¡Le ha tomado por todas! ¡Le he metido tres, le he metido tres! ¿Está aquí? ¡Me conté en el rojo! ¡Le he metido tres! ¡Sí, sí! ¡Ya hay! ¡Va para ti! ¿Está matado? ¡Sí, sí, sí! ¡J! ¡Estoy aquí, estoy aquí al lado! ¡Ven! ¡Puedo! ¡Tengo reideado! ¡No me da mal lograda, eh! ¡No me da mal lograda, eh! ¡Sién! ¡Viene otro mini! ¡7, sí! ¡No hay estampas! ¡Lach! ¡Lach! ¡No me puedo mover! ¡Uy, estampo! por aquí lo dejemos tocado es si se ha muerto y la por cuatro que la pilló ponsela el gol, te lo voy a pillar m39, gol, puerto doble de armores pa tu huevo tengo 66 de lobre tubería estoy muerto, estoy muerto me he tirado al agua he saltado, que lleva casco loco para la lancha, que lo matamos parate la lancha hostia, no han tirado un cohete hay matado uno, no? si, al piloto no, al otro dale, dale al otro vale, vale, matad del agua, matad del agua la he recogido, creo la he recogido si, la he recogido lleva armazoca perderos perderos me cae al agua que me cae yo que me cae yo, que me cae yo que sin querer tu tira tu tira para la lancha me ha matado me cae como mucho si? el tio no falla una es que os he dicho hace media hora vamonos tío nos daba tiempo de sobra de irnos claro que no y tanto que nos daba que esta aqui buceando el hijo puta ya coge mi cuerpo esta buceando ahora hay que esperar ahora hay que esperar al compañero como lo habéis liado lo has matado? no aqui esta mi saco esta colado aqui esta me tirte un poco pero era normal esta gente venia con el set de full loco como digo yo el full placa entonces era casi imposible matarlo osea costaria mucho nos persiguieron hasta la muerte y al final nos dieron caza lo bueno es que al regresar encontremos todo el loot incluso como había escuchado aqui al final mi compañero encontró mi AK que era el unico que se perdió asi que todo recuperado todos contentos yo contento y nada mas chavales espero que os haya gustado el video como siempre si ha sido asi apoyarme con un pedazo de like que no cuesta nada suscribiros si no estais suscritos y ya sabéis donde nos vemos en el proximo video suscríbete